Arranca la Copa y la Copa América y aquí te damos todos los datos para que no te pierdas de absolutamente nada. Bienvenido a Force. Inicia la actividad de la Eurocopa 2024 en Alemania. En lo que podría semejarse a lo más parecido a una época mundialista, el fútbol internacional a nivel de selecciones en Europa y América nos llenan de prácticamente un mes a puro fútbol, por lo que aquí te traemos los pormenores para que no te quedes tan fuera de lugar una vez que inicien las competencias. El primer torneo inicial y que tiene como campeona defensora a la selección de Italia será la Eurocopa 2024 en Alemania, el próximo viernes 14 de junio en punto de la 1pm tiempo de Centro México, con el duelo entre el combinado Teutón y la selección de Escocia. El duelo inaugural será en el Allens Arena de Múnich. La Eurocopa estará integrada por 24 selecciones divididas en 6 grupos, de la A a la F. Los equipos de cada grupo se enfrentarán entre sí y quienes finalicen dentro de los primeros dos lugares avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los cuatro mejores terceros lugares también accederán a la siguiente ronda. Para estar bien informado de todos sus deportes favoritos, suscríbete aquí a Force. La final de la Eurocopa 2024 se celebrará el domingo 14 de julio en punto de la 1pm en el Estadio Olímpico de Berlín. Entre las figuras destacadas que podremos ver en esta Eurocopa están Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Jude Belligam, Harry Kane y por supuesto en su last dance, Toni Kroos. Soy Toni. Toni Kroos. Eh, no, ese no, este sí, quien colgará los botines al finalizar la actividad con Alemania. Hasta pronto, leyenda. La totalidad de los partidos de la Euro a disputarse en Alemania este año será por la señal de Sky Sports, por los canales 534, 535 y 536. Así que ya saben, a sacar el billete o la cooperache para contratar el servicio si quieren ver todos los partidos. Y ahora nos pasamos de la Eurocopa a la Copa América. Este año la competencia originalmente organizada por la Conmebol integró a varios equipos del área de CONCACAF y se realizará en los Estados Unidos, donde esperan una gran respuesta de los aficionados al volompié en la Unión Americana. La Copa América dará inicio una semana después de la Eurocopa, el jueves 20 de junio, con el duelo entre Argentina, el vigente campeón del certamen y la selección de Canadá, en punto de las 6 pm, tiempo de centro de México, dentro del Mercedes-Benz Stadium, casa del equipo de la NFL, los halcones de Atlanta. La edición 2024 de la Copa América integrará un total de 16 selecciones nacionales, divididos en cuatro grupos de la A a la D. Los cuatro equipos de cada sector se enfrentarán entre sí y que al finalizar en las primeras dos posiciones accederán a los cuartos de final. La final de la Copa América se celebrará el 14 de julio, y sí, el mismo día de la final de la Eurocopa, pero en punto de las 6 pm, dentro del Hard Rock Stadium, casa del equipo de la NFL, los Miami Dolphys. Las principales figuras que estarán en el certamen del continente americano son Lionel Messi, Luis Suárez, Ángel Di María, Alejandro Garnacho, Roberto Torpiojo Alvarado, Edson Álvarez, Vinicio Jr., Hendrik, Lucas Paqueta y muchos más. Los partidos de la Copa América 2024 serán transmitidos por distintos servicios. En México, en TV abierta estará disponible por Canal 2, Canal 5 y Azteca 7. En streaming estará por Azteca Digital y Big Streaming, y por cables estará disponible por la señal de 2DN. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo.